Para, vamos a seguir todo ese proceso de empezar a desarrollar el negocio. Pero digamos que, ¿cuál fue el éxito de nosotros? Que en el momento que dijimos que sí, lo asumimos con la responsabilidad que tenía que ser. Pero todos los dos, Natalia, mi esposa, trabaja en una multinacional, maneja audiciones, tenemos una niña, yo trabajo. Y son ocho estrellas y ocho estrellas, ¿no? Dos códigos, ¿no? Entramos con dos códigos diferentes, sí. Me hicieron entrar. Con dos códigos diferentes. Y a partir de ahí, cuando decidimos hacer el negocio en la manera en que nos lo habían enseñado, tratamos de duplicarlo de la manera correcta. Igual de la manera más sencilla que podíamos. Y eso fue lo que hizo que empezó a generar un volumen rápido y empezamos, digamos que no a obligar a las personas a que vinieran a esto. Pero sí a concientizarlos de que si no vienen a esto, de que si no invitan a su equipo, de que si a nosotros no nos ven estos entrenamientos, el tema no va a funcionar. Nosotros vinimos de paseo porque yo tuve que traer el avión de mantenimiento acá, entonces se me pegaron las dos personas de la familia que querían venir acá. Terminamos en Disney estos últimos días porque ella quería conocer a Mickey Mouse y aquí estamos, ¿cierto? Una pregunta. Vamos a seguir en vacaciones. Tú dices que lo duplicaste de una manera más sencilla que hay. ¿Cuál? Yo hago la presentación, yo acompaño a las personas y les digo, listo, ok, yo te voy a acompañar. Este tema funciona así. Tú tienes que hacer cuatro estrellas en las primeras cuatro semanas y para lograrlo es esto y esto y eso. Yo necesito que tú llames a las personas que te dije la lista, las 20 primeras y vamos a presentarlos. Yo te voy a acompañar a hacer cuatro estrellas. Y le tienes que hacer plan de acción en las próximas 48 horas. No puedes dejar de hacer plan de acción. Toda la información que yo te mandé a tu correo se la tienes que mandar a cada persona cuando estés en el correo. Cada vez que invitas a una persona al negocio, incluyela en el chat y mándale toda la información que te manda en tus applines. Eso era lo que yo le decía a las personas. Y yo estoy acá y a veces a algunas personas les ponía inclusive metas y les dice, listo, te voy a acompañar a cinco presentaciones. En la sexta necesito que tú me la digas porque necesito que te vayas a asesorar mejor. Este negocio no puede depender de nadie más que de nosotros mismos. Yo puedo tener un rubí al lado mío, pero si yo no lo llamo a él a que me acompañe, si yo no le pido el favor de que me asesore, el negocio nunca va a funcionar. Entonces el negocio a nosotros no puede decir, es que no, es que yo vinculé a una persona y esa persona no llama a nadie más. Yo le dije que llamara a los 20 primeros y no ha llamado a nadie. Si esa persona no te funciona, sigue tú prospectando a tu gente y sigue vinculando tú. Vas a encontrar a alguien, posiblemente que lo tome en serio como nosotros lo tomamos, ¿cierto? En ese momento vas a empezar a construir tu negocio de una manera más sólida y a medida que tú vayas teniendo personas en tu organización de bajo, que quieran trabajar como tú quieras trabajar y que quieren ser las estrellas que tú quieres ser, pues tú también vas a ir subiendo a medida que ellos van haciendo los logros, pero siempre estando pendiente de la gente. Yo tengo chats con mi equipo y toda la información que me mandan de arriba, absolutamente a todos se las mando. Siempre los llamo, siempre estoy pendiente de que Juan Fernando tiene que llamar a Camila, de que Rodrigo le hicimos una POP a Andrés y está pendiente. Entonces yo siempre le digo que hubo a Andrés. Siempre estoy pendiente de todas las presentaciones que hicimos con el equipo a ver cómo van los cielos. Esa es la manera como yo lo he hecho. Sí, aquí prácticamente el celular se nos vuelve grupos de SWE. Entonces SWE Australia, SWE Bogotá, SWE Medellín, SWE Miami, SWE Amigos de Natalia, SWE Amigos de Jaime. Pues son una cantidad de grupos en el chat del celular. Y ahí es donde como que tratamos de duplicar toda la información. Entonces ahí es donde les mandamos siempre dónde es el evento, porque puede que el evento les llegue por el mail, sí. Pero no siempre revisan el mail. Entonces usted siempre saque el cuadrito y mándelo por el chat para que ustedes se certifiquen que efectivamente van a ver el chat. El evento, la capacitación, no sé, las inauguraciones de las oficinas en cada regional. Nosotros también al principio cuando veíamos que la gente no iba mucho a los eventos, por la distancia, por el tiempo, por lo que fuera. Nosotros tratábamos de hacer el evento aparte de duplicarlo a la gente que veíamos que no había podido ir. O si veíamos que había gente que tenía como dudas en los bonos y en las capacitaciones, pues en Medellín no es como acá en este momento. En Medellín son, no sé, 700, 800 personas en cada capacitación. Entonces pues allá no es tan fácil como levantar la mano y preguntar un bono que uno no entendió. No le da pena. Entonces ahí tratábamos de reunir a los equipos aparte y explicarle a cada uno, cada uno de los bonos. Entonces ya prácticamente no es solamente uno apalancar, en el caso de nosotros, el Diego, que fue nuestro patrocinador, sino empezar que ellos se tienen que apalancar a nosotros y hacerlos ver a ellos que el equipo se tiene que apalancar luego en ellos. Por ejemplo, yo trabajo en una empresa que se llama 3M y tengo mucha gente de 3M en el equipo. Y ellas querían que yo metiera a todo el mundo de ellas en los chats míos. Y yo les dije, no, es que es el equipo de ustedes, ya no es el mío, el mío son ustedes. Ya ustedes las tienen que meter a ellas en el equipo de ustedes. Y todo lo que yo les mando a ustedes, ustedes vuelven y se lo duplican a ellas. Pues porque si no a mí se me volvía inmanejable, pues. Y no dejar que el equipo se empiecen a recostar en ustedes. O sea, entre más rápido ustedes suelten el equipo, más rápido se van a multiplicar y más rápido se van a apalancar entre todos. Digamos que esa fue la versión de Jaime, la versión mía. Contanos la verdad. No, la versión fue, pues, es la misma. Nada más que ahí nosotros estábamos jugando contra el tiempo porque cuando yo me firmé con Diego el jueves, eso al... No apagamos la luz. Sigue, sigue. Cuando yo apagué el... Es que cuando yo apagué la luz. Cuando yo apagué la vinculación a SRI, era jueves, era cierre de mes para mí en la otra empresa, porque yo soy comercial en mi otro trabajo. Yo le dije a Diego, ¿sabes que yo no quiero saber nada de SRI? Hasta el lunes, porque yo estoy en cierre de 3M, entonces necesito, pues, primero enfocarme en esto, y el lunes me suelcastó porque no entendí nada. Entonces me dijo, bueno, listo. Cuando llegó, yo llamé el lunes y le dije, hey, vení, que Jaime se quiere firmar, ¿cuál es el código mío? ¿Por dónde entro? ¿Cuál es la página? Y él fue y me explicó. Me dijo, venga, pues, yo le explico, Nati, rápido esta presentación, que yo el jueves me doy 25 días. Y yo, 25 días. Y entonces, ¿dónde está mi bono de cuatro estrellas en cuatro semanas? Pues, ¿quién me va a acompañar a hacer las presentaciones para yo lograrlo? Y yo, no, Nati, usted es capaz, venga. Y le acompaño yo a una presentación. Y yo, ah, bueno. Y me acompañó ahí mismo a una presentación, y esa persona ahí mismo se firmó también. Y ya, y esa fue la única presentación que Diego nos hizo. Y ya ahí yo le empecé a mirar a Dora en YouTube, véanse esos videos de Dora que son, pues, como para dummies, y uno lo entiende fácil. Y yo me empecé a ver a Dora todo. Y me fui y prospecté. Aunque a alguien mío que sabía que fijo, no me iba a decir que no, porque le daba pena conmigo solamente por pena me iba a atender. Y yo le empecé a explicar los bonos, y cuando iba a pasar de diapositiva a diapositiva, yo era, ¿qué es lo que tengo que decir? ¿Qué era lo que decía en esta diapositiva? Pues sí que me presenté un negocio totalmente nuevo, inventado. Pero firmó. No, no la firmé. Pero yo me estaba tanteando, a ver si yo realmente sí había entendido algo, si lo sabía hacer o no. Cuando yo llegué a la casa, le dije, ay, me sabes que no tengo la menor idea de hacer esta presentación, en los bonos. Y ahí fue cuando nos sentamos a los bonos, en YouTube Mejoras al Plan de Prosperidad de Estreo Juan Fernando, y ustedes con el plan impreso, ahí fue donde yo me los aprendí. Así es. Esa es la forma más fácil. Así es, cierto, que así es. Muy bien, nena. Esa es la forma más fácil de aprendérselos con los que es lo que realmente le genera a uno mayor dificultad. Y ya, pues yo pienso que a ustedes les va a ir muy bien en esto, al igual que a nosotros, si ustedes se creen en este cuento. Si ustedes de por sí lo están haciendo, sin creérselo ustedes mismos, nunca lo van a lograr. Porque cuando uno hace una presentación, uno le transmite todo eso a la persona que se lo está haciendo. Si uno tiene una inseguridad, la otra persona se va a dar cuenta que usted está inseguro. Si usted no se sabe una diapositiva, y usted está en la mitad de una presentación, invéntesela. En ese momento, invéntesela. Que él mañana no se va a acordar de lo que usted le dijo. Pero sí va a ver si usted estaba seguro de lo que estaba diciendo o no. Y si usted le está dando credibilidad o no a la persona. Nosotros varias veces nos tocó hacerla así, y se nos firmaba la gente. Y después nos decían, Nati, vení, es que yo no entendí nada de los bonos cuando me los explicaste. Y ahí ya uno ya se sabía. Y tú le decías, ay, ya estamos dos. Yo tampoco tenía. No, pero ya firmaste. Y es normal. Y es normal. Porque uno cuando va cogiendo cáncer, es cuando vienen las capacitaciones, cuando empieza a hablar todo el tiempo del mismo tema, y se va papando todo el tiempo del mismo tema. Cuando nosotros empezamos en stream, los capacitadores que eran Diego, que eran Juan Fernando, nos mostraron las fotos de todos los eventos cuando ellos empezaron a hacer el negocio, que fue, digamos, que es algo así similar, ¿cierto? Empezaron oficinas pequeñas, 20 personas. Después vino Pedro Castro, que es una persona también muy, que es un 10 historial de Perú, y nos mostraba fotos cuando hacía lo mismo. 20 personas, 40, 50, 100, 300, llenaban centros como si se han detenido, 20,000 personas. Ustedes son muy privilegiados. Porque así se lleve un buen tiempo en Estados Unidos. Ha crecido mucho más en Latinoamérica que aquí en Miami, que es una gran mitad, porque ustedes son realmente pioneros de este negocio acá. Las personas que realmente, digamos que en el buen sentido de la palabra, aguanten todo este tiempo, se van a tomar fotos hoy con 20 personas, y al cabo de un año van a haber 300, 400 personas en capacitaciones. Cuando yo entré era lo mismo, eran 200 personas de capacitaciones, y hemos tenido 200 personas en Medellín, que es un tercio de lo que es Estados Unidos. Les voy a decir algo... No, de lo que es Miami. De lo que es, perdón, Miami, sí. Les voy a decir algo, digamos que un poco crudo, y es la realidad de la que yo vivo. Nosotros en Medellín tenemos los trabajos y uno bien, pero estamos destinados a trabajar hasta los 65 años, sí o sí. Eso, digamos que es una variable que nosotros no podemos modificar. Hasta el momento en que uno toma la decisión de entrar a un negocio como este, en el cual yo soy el artífice de mi propio destino, yo soy el que me pongo el sueldo, yo soy el que me compro el carro, yo soy el que me compro el reloj que quiero, yo soy el que me doy el viaje que quiero, ¿cierto? En ese orden de ideas, nosotros dijimos, a prestigiar la vida, algo diferente. Cinco años, a ver qué sucede. Si en cinco años no sucede nada en Street, pues en ese momento es cuando yo digo, listo, a mí no me funciona el negocio, pero yo no puedo valorar mi negocio dependiendo de cómo me fue la semana pasada, si hay una promesa de éxito de cinco años. Entonces, en esos cinco años es cuando nosotros vamos a decir, listo, cómo me fue el Street. Por eso les voy a decir algo, nosotros vimos, a ti se demoró un poquito más para ser ocho estrellas, como en el tercer mes o en el cuarto mes. Igual. ¿Lenta? Lenta. Igual nosotros nos sentimos, o sea, nunca nos esperamos eso. Nunca nos imaginamos eso, eso en nosotros nunca estaba eso, eso se vio por el destino, pero yo ni siquiera me imaginé que eso iba a funcionar. De hecho, cuando yo entré a Street dije, pues yo por mil dólares no me voy a quebrar. Voy a mirar cómo es el tema, igual eso vale un tiquete para ir a pasear, voy a mirar a ver qué. Y entendí otras cosas diferentes cuando entré al negocio y cuando lo voy a empezar a desarrollar. Pero lo que quiero decir es, aquí hay una oportunidad de cambiar el destino. Yo no sé ustedes qué hacen o no, pero sé que en Estados Unidos hay personas que tienen dos y tres trabajos durante las familias. Esto aquí es una gran oportunidad y nosotros lo vimos así. Mucha gente dice que Street es el plan B de las personas. Para mí, a mí me gusta mucho volar. Para mí Street es mi segundo plan A. De hecho, Diego, que también es piloto, hace una semana tomó el plan de volar. Porque se va a dedicar 100% a este negocio. El día que yo sea rubí, miraré si tomo la decisión o no me voy a rendir. ¿Cuántos hechos más grandes que se han ganado entre los dos en un mes? ¿Entre los dos? ¿O menos? ¿20 mil dólares? No, ¿Entre los dos? ¿En un mes? ¿Más? La que sabe es ella, perdón. ¿Y cuánto es el mes? ¿Entre los dos en un mes? Una pregunta, tú te dejas ver la cuenta. ¿Por ahí cuánto? Por ahí... 55 mil, 50 mil. 50 mil dólares. ¿Y cuánto es el sueldo? Mire la cara, a ver, mire la cara. Aquí está el 4 mil. ¿Todo eso lo ganamos? ¿Todo eso lo ganamos? No, no, usted se sueldo. Lo que les puedo decir es que nosotros hemos tenido mejores ingresos en algunos meses en Twitter que los trabajos que nosotros tenemos. Para Colombia nosotros lo estamos viendo. Pero, por ejemplo, aquí sacar un BMW es algo, en la comisión, normal. En cualquier una condición de dólares mensuales acá en Colombia no. Nosotros hace dos meses sacamos un BMW para la suite también. Hemos viajado a las academias de liderazgo. No solamente las academias de liderazgo sirven para desarrollar el negocio. Nos ha ayudado para temas de la vida personal de nosotros, de crecimiento personal y crecimiento profesional para aplicar en otras cosas de la vida. Lo que yo sí les puedo decir es que aquí hay una gran oportunidad y quien logre, digamos, que cultivarla y aquí a cinco años va a cambiar su estilo completamente. ese señor no se paraba aquí en frente de un charón como este nunca. Nunca, 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 nunca. Y vean. Bueno, este es otro tema que es importante. Entre más rápido, pues, a nosotros nos decían, Nati, necesito que salgas al escenario, Nati, necesito que expongas. Yo, la verdad, todavía no me he parado a exponer. Que yo soy, pues, no sé. Aunque soy comercial y todo, yo sí estoy planeando como una exposición, pero hasta no tenerla 100% súper clara, no me atrevo, pues, como a pararme a hacerla. Pero, sí es muy importante que ustedes se paren rápido a capacitar a ustedes porque si su equipo los ve acá, ellos también quieren hacer lo mismo. Y más se van a involucrar en el negocio y más se van a meter en este tema y más se van a hacer, pues, digamos, lo que es cierta como un lavado cerebral para estar 100% involucrado en este tema y eso de cierta forma les beneficio. Lo que yo les digo, yo creo que aquí nadie está obligado, a nadie le obligaron a entrar a este negocio. No sé si Juan ya les contó cómo fue la vida de él ante el ingreso a Sui, les han mostrado sus primeros cheques. No, todavía no. Díganle que les cuente No teníamos dónde, ya teníamos dónde. cómo fue el ingreso de él y ustedes se van a dar cuenta. Y exactamente, digamos que cinco años, cinco años larguitos fue el del proceso de armar. ¿Cierto? Que le cuente la historia de cuánta plata debía, cómo fue el dinero, que les cuente la semana entrante y verá que realmente el tema funciona muy bien. Y esto se los voy a decir ya para terminar para no cansarlo mucho. Sí o sí, hay que venir a los entrenamientos, hay que hacer, hay que entrar a las capacitaciones virtuales. Yo, por ejemplo, en mi trabajo normal yo no trabajo los fines de mano porque a los ejecutivos que yo muevo cuando trabajan los fines de semana yo puedo decir yo no voy a ir un sábado a nada de eso. Pero yo tomé la decisión de entrar libremente a desarrollar este negocio pues esa es la responsabilidad que yo adquirí. De esa misma manera las personas que ustedes invitan al negocio los tienen que ver en los eventos porque ustedes van a ser los referentes y los líderes de desarrollar el negocio. Y lo dicen a todas las capacitaciones, un líder líder, por ejemplo, yo le puedo decir a todos unos que vayan mientras yo estoy en South Beach tomándome una cerveza y dos líneas y un trabajo normal. Esto tiene una dosis y un ratito pero es mucho más fácil hacer un trabajo normal y un trabajo atreverso. Un aplauso para los hombres.